Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto recibirlos nuevamente conmigo. Pues, ¿qué creen? El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta capita, que está muy bonita. Yo les voy a confesar algo. Al principio como que no me gustaba. No me gustaba, yo dije, ay, no, como que ya me está gustando. Pero, ¿qué creen? Que yo ahorita que ya la terminé y me la puse, no me fascinó. Aparte el color, ese color no sé, pero yo siento que me veo bien. Este es un color muy bonito que nos queda todo tipo de pieles y que se ve muy padre. Ahorita ya viene el verano, entonces nos tenemos que preparar el día, ¿no creen? Aparte, ya vamos a empezar a preparar todo para el viernes de mayo. Acuérdense que el mayo es el mes de la mujer. Entonces vamos a empezar a preparar cosas muy, muy bonitas, fáciles, para que ustedes puedan hacer para vender. ¿Sí, amiguitas? Pues vamos a empezar la clase. Les voy a dar la lista de materiales para que todas tengan. Quiero invitarlas primero, antes que irme, a que compren mi revista. Ya están en beta en todos los puestos de periódico de toda la República y en todos los ámbulos también de toda la República. ¿Sí, amiguitas? Está muy bonita, me gusta mi revista. Trabajamos mucho para hacerla, para que ustedes la puedan tener en sus manos. Y aquí atrás, en la revista nueva, viene la invitación a la Expo del DF, a todas mis amiguitas del DF. Es 18 y 19 de marzo del 2016. Vamos a estar ahí en Expo Reforma, amiguitas. Es Reforma y Morelos, muy cerca al Monumento a Coloma. Y las espero, amiguitas, voy a llevar toda la venta de mis materiales, la venta de mis revistas. Voy a estar ahí con ustedes todo el tiempo. Y pues, de 10 de la mañana a 8 de la noche, ustedes van a poder entrar gratis, llevando la revista. Cualquiera de las cuatro revistas de la nueva editorial, que digan a Laura Cepeda. Entonces, ahí las espero, amiguitas, muy pronto. Voy a estar para finales de mes en Monterrey, luego Zacatec, no, en Aucari, Estado de México, y luego Monterrey. Tengo todos mis datos en el Facebook. Pues, empezamos, amigas, cuanto antes. Los materiales para tejer esta capita van a ser 200 gramos de alice extra, del folcloric y 100 gramos de río, ¿sí? Y un gancho del número 3, miren. Un gancho del número 3 debe de ser delgado, porque vamos a hacer este rueditas, así como esta, y nos deben de quedar cerraditas, ¿sí? Acuérdense que al final del video les pongo la dirección de la página online, tanto de España como de México, y los teléfonos de las tiendas también de España y de México, ¿sí? Veanlos, para que puedan pedir sus materiales y les queden igual las prendas como a mí me quedan, ¿sí? Pues, continuamos, amigas. Con una hebra de nuestro estambre alice, vamos a iniciar con un anillo mágico, miren, será así, una y dos. Y aquí quedamos, a ver, ahí va otra vez. Una y dos, ¿sí? Y quedamos aquí arriba. Entonces, metemos nuestro gancho así, y entonces vamos a tejer nuestro primer medio punto. Este no lo contamos, amiguita, porque es con el que amarramos. Vamos a contar los demás. Uno, dos, tres medios puntos o punto bajo, ¿sí? Suelten la colita, y entonces siguen tejiendo aquí, la colita no la deben de tejer toda, porque luego es la que nos va a ayudar a cerrar nuestro anillo mágico, ¿sí? Ahí van, ¿qué? Cuatro, vamos a tejer doce. Ya que tenemos doce medios puntos, aquí tenemos nuestra colita, miren. Entonces, la apretamos. Nada más la jalan así fuerte, para que se cierre nuestro hoyito, ¿ya vieron? Luego ya al final la vamos a amarrar, para que no se nos vuelva a regresar. La aprietan a que se nos cierre, bien, miren, ¿sí? El centro de nuestra bolita. Entonces, vamos a seguir tejiendo aquí, agarrando nuestras doce hebritas del medio punto, y vamos a tejer igual medios puntos, ¿sí? Deben de agarrar doce hebritas. Miren, aquí nada más agarré una, entonces no queda bonito. Deben de agarrar las dos. Y vamos a ir poniendo aumentos. Aumentos, ¿qué quiere decir? Que vamos a ir poniendo dos en cada hoyito. Y luego uno. Y luego en el que sigue dos. ¿Sí? Y así nos vamos a ir. Uno, dos, uno, dos. Y luego ya le ponemos de uno a uno. Y tenemos que ir haciendo una ruedita y poniendo aumentos, de tal manera que nos queden así. Miren, ustedes van a ir viendo que les quede como un platito, que no se les vaya a hacer ni así este concha, ni se les vaya a hacer o la nudo, que les vaya quedando así. Ustedes les van poniendo aumentos dependiendo como quieran. Miren, yo aquí tengo mi cinta y más o menos tiene que medir unos ocho centímetros de diámetro, ¿sí? Nuestras rueditas, vamos a hacer veinticuatro rueditas de ocho centímetros de diámetro. Vamos a terminar esta para que les enseñe cómo la rematamos. Entonces vamos a ir tejiendo así, ya saben, cuando necesitemos aumentos, pues le ponemos doble. Cuando no necesitemos aumentos, nos seguimos con uno, uno, uno en cada, en cada hoyito. A ver, miren, ya tengo mi circulito de ocho centímetros, entonces ya vamos a cortar, miren, me fue quedando bien planito. Entonces ya cortamos aquí, hacemos un punto deslizado, así, metemos y sacamos así, jalamos así. Y luego, luego que terminen su circulito, lo van a rematar, porque si no después les va a dar flojera rematar tantos. Acuérdense que tenemos que hacer veinticuatro circulitos. Ya que tengamos nuestros veinticuatro, entonces ya vamos a unirlos. Este lo jalamos bien fuerte, y ya que está bien fuerte, le metemos aquí, miren. Aquí, yo le hago así, ay, si no pueden por este lado, por él. Y así, para que ya quede bien rematado, y ya no se les desbarate. De todos modos, ahí no hay que cortarle, todavía hay que, hay que entrepasarlos entre el tejido, hasta que se pierda la hebrita, para que quede bien rematadito. Y ya cortamos las hebritas, y ya tenemos todos nuestros, miren, nuestros circulitos ya rematados, y todos, unos nos van a quedar más oscuros, otros más claritos, pero tenemos que tener todos nuestros círculos, ¿sí? Ahora, con nuestra hebra de, de estambre, de este, del, del, del estambre color marrón, el color marrón, vamos a hacer un círculo. Aquí donde rematamos, ahí vamos a meter nuestra hebrita, vamos a sacar nuestro color marrón, vamos a hacer un, un nudito, un nudito. Ahí se ve, se ve, oscura es de un lado, porque tengo mi lámpara de un lado, y del otro lado, y es noche. A ver, me voy a voltear así para que vean. Y aquí es el nudito, entonces ya vamos a meter así, sacamos, ahí ya sacamos punto. Ese no lo contamos, porque si se fijan, no formó cadenita. Bueno, entonces nosotros ahorita no nos vamos a contar, pero me gusta enseñarles todos los secretitos. Miren, aquí ya formó punto, ¿ya ven? Entonces, de una vez, vamos pisando la hebrita, la colita, y vamos a hacer una vuelta de medio punto, pero del color río marrón, pero si ustedes escogen negro, café, o sea, según su, su color de estambre de este, este le pueden poner una combinación morada, o rosa, o marrón, o naranja, la que ustedes quieran. Yo en este caso escogí el marrón, porque me gustó la combinación con este, ¿sí? Pero ustedes la van a poder escoger, el color que quieran. Entonces, vamos a hacer una vuelta con este color liso todo alrededor. Si necesitamos aumentito, le damos, si no, no, ¿sale? Nos vamos toda la vuelta de medio punto todo alrededor. Miren, cuando terminen la vuelta, ya nada más van a hacer un punto deslizado de esta forma, ¿sí? Y ya les quedó toda la orillita en color marrón. Ahora vamos a tejer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y contamos, 1, 2, 3, a ver que se vean bien los hoyitos. 1, 2, 3, y en el cuarto prendemos. Una vez prendemos en el cuarto y otra vez en el quinto. Nos tienen que quedar de estas onditas, son 3 para un lado, 3 para otro, 3 para acá y 3 para acá. Tienen que ser 12 onditas. Otra vez 10 y calculamos. Que de este lado nos queden 3, 3, 3 y 3, ¿sí? Miren, ya quedó. Aquí quedaron 1, 2, 3. Este es para un lado. Luego 1, 2, 3. Este es para otro lado. 1, 2, 3. Este es para el otro lado. Y estas 3 son para arriba. Ustedes tienen que ir viendo de tal manera que les queden sus 12 onditas. Una vez prenden dejando 3, una vez 4. Aquí ya en las últimas a todos les dejé 3. Porque si no ya no me quedaban. Es que como no les vamos contando los medios puntos a las rueditas, unas nos quedan con más, otras con menos. Pero ustedes van calculando amiguitas, no pasa nada. Entonces aquí vas a deslizarte. Nos vamos a deslizar con 5 deslizados hasta llegar arriba. ¿Cómo es el deslizado? Acuérdense, es un medio punto, pero van deslizando hacia arriba. Aquí es que quiero que vean porque... Así, ¿sí? Nos vamos a deslizar hasta la parte de arriba. Y ya que estamos arriba, amiguitas, vamos a hacer 10 cadenitas y prendo. 10 prendo, 10 prendo. Para que ya nuestra florecita quede. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quede aquí arriba. Así, miren. ¿Sí? Así nos vamos todos hasta llegar otra vez acá. Miren, cuando ya tengan su florecita así, entonces ahora agarramos otro circulito. Le hacemos la rueda. La primera vuelta de cadenitas y ya con la segunda vuelta, amiguitas, les voy a enseñar a unirla. Acuérdense que tenemos que hacer 24 rueditas, ¿sí? Entonces ahorita ya voy a cortar mi hilo y voy a empezar a ponerle el color liso alrededor a esta bolita. Ahora voy a poner estos curitos. Y la primera vuelta de onditas. Y ahí nos vemos para que yo les enseñe a unirlas. A ver, miren, amiguitas, ya, ay, perdón, ya me estoy tirando aquí al lado. Miren, aquí ya está esta que tiene las dos vueltas. A esta ya le hice una vuelta y ya me deslicé. Ahora vamos a hacer la mitad de cadenas. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y prendemos acá. Acuérdense, siempre con nuestra obrita abajo, nuestro gancho arriba, hacemos un deslizado. Ay, chihuahua, ya ven. Aquí, así. Y 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y prendemos en la siguiente ondita. O sea, vamos a ir tejiendo igual nuestras 10 cadenitas, pero a la mitad vamos a prender en la de enfrente, ¿sí? Otra vez 5 cadenas. Vamos a prender 3. Acuérdense que son 3 por lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y la siguiente ondita, nuestro deslizado y nuestras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí nos vemos para que les diga cómo unamos la otra. Ya me adelantan la otra con la orillita y su primer vuelta de onditas. A ver amiguitas, ya aquí tengo las dos que habíamos unido y ahora voy a unir esta. Ya le hice su orillita, su primera vuelta, me deslice y mis cinco cadenitas. Ahora tienen que fijarse aquí amiguitas, contar una, dos y tres. Aquí en la tercera vamos a empezar a unir para que nos quede esta ruedita unida acá. Ay Dios mío, ya que hace me atoró. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora unimos en la que sigue. En esta que sigue. Y luego otra vez tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco y unimos de este lado. Una vez arriba, una vez abajo, así hasta que tengamos nuestras tres tiritas unidas. Cuatro, cinco y ahora vamos a unir acá. Y ya unimos nuestras tres, ¿sí? Nos regresamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco y unimos acá. Ya cuando tenemos nuestras tres, tres unidas, aquí están, miren, una, dos y tres. Entonces ya nos seguimos tejiendo para terminar la vuelta hasta llegar aquí. Igual que esta. Y luego la otra la vamos a unir acá. Y entonces ya cuando tengamos unidas, aquí yo ya tengo mi primer parte unida. Les voy a enseñar. Esta es mi parte de enfrente. Es así. Miren. Uní primero una tira. Me va a ir quedando así. Ya la tercera, amigos, tienen que tener cuidado porque aparte de unirla acá, la tienen que unir de este lado, ¿sí? Entonces ya la ondita que sigue ya es para acá. Entonces vamos a unir dos, cuatro, seis y ocho. Y luego cuatro para acá, ¿sí? Ocho, ocho así y luego dos y dos para que forme un triángulo. Va a formar un triángulo. Y del otro lado me van a formar otra parte exactamente igual. A ver, voy a despegar mi iPad para que vean. Más alto. Más o menos el triángulo. Miren que yo formé, ¿sí? Entonces vamos a formar dos triángulos porque a su vez los vamos a pegar en esta parte de aquí para unirlos, ¿sí? Para formar la capita. O si ustedes quieren hacer un chaleco, pueden formar su chaleco. Su espalda un cuadro grande, el tamaño que ustedes quieran. Y así se van a ir hasta que tengan formar un chaleco. Ya nada más ahorita les voy a enseñar a hacer las orillas de acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra parte exactamente igual con doce círculos para que luego ya las unamos de estas partes de acá y de esta parte de acá. ¿Sí, amiguitas? Entonces síganle tejiendo. A ver, quiero que vean esto, amiguitas. Ya uní aquí mis tres lados. Vean. Ya uní aquí mis tres. Uno, dos, tres. Y ahora ya tengo que unir de este lado. Entonces tengo que terminar y luego hago cinco para empezar con este. Y unir mis tres de este lado, ¿sí? No se me vayan a confundir aquí, amiguitas. Es muy fácil. Ya que tengan sus tres, entonces ya terminan con cinco, prenden. Y ahora empezamos cinco y prendemos acá, ¿sí? Y así acuérdense que vamos a unir todo nuestro triángulo. Ahorita se los quiero enseñar unidos los dos triángulos para que no se hagan bolas y vean bien cómo los tengo. Miren, ya tengo mis dos triángulos. Entonces ahora los voy a unir. Lo único que tienen que tener cuidado es que todas vayan por el lado derecho o por el lado revés. Entonces uno lo vamos a poner por el lado revés. Y el otro por el lado derecho para poder unirlos entre sí. Entonces aquí de la parte de arriba de los hombros es donde vamos a unirlos, amiguitas. Que ya los tenemos que haber unido con nuestro tejido, ¿sí? Aquí lo vamos a unir. Vamos a buscar dónde está la hebrita y le desbaratamos el pedacito y unimos este con este. Este con este. Y luego aquí en el otro pico también lo mismo para que nos quede una capa. ¿Sí? Nos queda una capa de pico y ahorita van a ver con la terminación va a quedar muy bonita, muy hermosa va a quedar. Entonces este con este, este con este y este con este y ya nos va a quedar un triángulo muy bonito. Entonces vamos a unirlos entre sí. Cuando ya tengan unidos sus hombros, que ya tengan, nos quedó el cuello aquí muy, muy grande. Ustedes lo van a ver muy grande, pero no se preocupen. Ahorita lo vamos a cerrar. Vamos a amarrar en uno de los extremos nuestro este hilo y vamos a empezar a tejer onditas, pero ya no le vamos a poner de 10 cadenas ni de 5. Ahora vamos a poner 3 cadenitas, un medio punto. 3 cadenitas, un medio punto, ¿sí? Así vamos a sacar nuestro punto. 1, 2, 3 cadenitas y prendemos en la ondita que sigue. Esto es para nuestro cuello, ¿eh? 1, 2, 3 cadenitas y prendemos en la ondita que sigue. Aquí, por ejemplo, en el centro está confuso. Entonces, si llegamos de aquí, yo creo que aquí, 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 aquí y luego acá, ¿sí? Vamos a cerrar un poquito para que se nos haga más chiquito. 3 cadenitas, prendes y así nos vamos a ir. Así todo alrededor. Yo creo que aquí le vamos a dejar esta, a ver cómo se ve. Ustedes tienen que ir viendo, amiguitas, porque luego exactamente quieren, dicen, es que la maestra sí me dijo, pero si ustedes ven que queda mejor de alguna otra forma, que ustedes saquen alguna conclusión, háganlo, amigas, ¿sí? Miren, así nos va a ir quedando. Aquí, por ejemplo, me salte este, ahorita me salto este y le prendo hasta acá, para que nos reduzca un poquito. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, uniendo todas nuestras onditas, ¿sí? Cuando terminen ya de hacer su vuelta de cadenitas, ahora vamos a hacer una vuelta de medio punto con lazada. Uno aquí en medio y en este espacio tres. Uno, dos y tres. Y luego acá otra vez. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Miren, aquí ya me adelante. Al terminar su vuelta de medio punto con lazada, van a unir con un punto deslizado, tejemos una cadena para sellar nuestra vuelta y ahora nos regresamos hacia atrás para tejer medio punto de cangrejo. En lugar de tejer hacia allá, vamos a regresarnos para acá. Les tienen que ir quedando así estos nuditos arriba de su tejido. ¿Sí? Ya vieron. Así nos vamos a ir todas hasta terminar. Es muy fácil. Mete, sacan su hilo y ya tienen dos en su gancho. Y ahora cargan y sacan los dos. ¿Sale? Cuando terminen su vuelta, ya nada más es hacer esto. Ya corté mi hilo. Ay Dios, ya no quiere. Y este lo sacan así, ¿sí? Y le aprietan y entonces ya esconden su hilo. Ah, miren, les quería decir, a mí se me terminó ya el hilo marrón. Entonces ocupe, todavía tengo del de colores, lo ocupe para hacerle toda la orillita del cuello. Y miren qué bonita quedó, se ve bonito. Entonces ahora vamos a seguir trabajando con nuestro color de colores para hacer toda la terminación de abajo. En la parte de abajo de su capa vamos a hacer ondas de 10 cadenitas con nuestro color, este, con el color este de colores. Aquí empezó con oscuro, pero es este que estoy ocupando, ¿sí? Entonces otra vez, 10 cadenitas y prendes, 10 cadenitas. De aquí nos vamos a pasar, de aquí nos vamos a pasar a la otra onda, ¿sale? Para que nos quede de esta forma y así vamos a tejer toda la vuelta. En la segunda vuelta se van a deslizar hasta el centro, vamos a hacer 5 cadenas y un macizo. Ahora, 5 cadenas, este es para formar una V. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y prendemos medio punto en la siguiente ondita. 5 cadenas y en la que sigue en medio, en la siguiente ondita vamos a hacer otra V. Es un macizo, 2 cadenas, un macizo. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. 5 cadenas prendes, 5 cadenas suben, ¿sí? Al terminar la vuelta, aquí tuve que hacer una trampita, miren, porque ya no me quedaba otra ondita. Entonces, le prendí aquí y acá. Ustedes tienen que ir acomodando de tal forma que les vaya quedando bien la figura. Entonces, ahorita vamos a iniciar tejiendo a la mitad de acá. Entonces, voy a voltear mi tejido y me voy a deslizar hacia donde yo necesito empezar mi vuelta. Mucha gente luego a veces rompe o acomoda ahí, pero no, vamos a deslizarnos mejor. Es mejor irse a la parte donde ustedes quieren iniciar su vuelta. Ahí está. Lazada, doble lazada y acá. Y vamos a hacer macizos largos. Uno. Ahí se me atoró el hilo. Doble lazada y acá. Dos. Ay, Dios mío. Ahora ahí va. Doble cargada y acá. Sacan uno, sacan dos, sacan dos y sacan dos. Y otra vez. Ahí va a quedar hermosa nuestra capita, amigas. Vamos a ver. Entonces, son tres macizos y vamos a hacer cuatro macizos. Cuatro macizos. Luego, cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Y se regresan aquí a la segunda para hacer la lagrimita. Así, una cadena y otra vez. Doble lazada y acá. ¿Sí? Y volvemos a hacer nuestros cuatro macizos. Cuatro ya tenemos con la lagrimita. Prendemos medio punto acá. Y otra vez. Doble lazada y volvemos a repetir lo mismo en la otra V. Déjale flojito, amigas, para que no se les apriete. Acuérdense que es nuestra orilla y debe de quedar bonito. No debe de quedar todo jalado. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir el abanico y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Bueno, amiguitas. ¿Qué tal nos quedó? ¿Verdad que quedó muy, muy bonita? Está muy padre, me encantó. Miren, a mí me acomodó mucho. Aparte, este color me gustó, me gustó, me encanta. No sé por qué este. Me gusta mucho en color chedro. ¿Sí? Pues invito a que la hagan, amigas. Está muy bonita. Está muy sencilla de hacer. Muy fácil. Este. Van a ver que van a poder terminar rapidísimo. Se van a poder ver así bien guapas, bien guapas, amiguitas. Háganla. Se la pueden poner también con suete. Porque ahorita hay muchos lados. Todavía está haciendo un poco de frío, ¿sí? O se la pueden poner así, ¿sí? Pues ya las invito a que pasen un muy, muy, muy feliz fin de semana, amiguitas. En compañía de toda su familia, amigas. Únanse, júntense. Acuérdense que el núcleo familiar es muy, muy importante. Y nunca es tarde para que ustedes perdonen y consiguen todas sus cosas, amigas. Entonces, es muy bonito estar muy bien con los suyos. Acuérdense, es lo mejor, es lo que debemos de tener más cerca a nosotros, ¿verdad? La familia. Y pues yo las invito a que este fin de semana la pasen juntos. Y también disfruten tejiendo y hagan esta capita, ¿cómo van? ¿Sí? ¿Les gusta, amiguitas, la idea? Bueno, pues entonces nos estamos viendo. No se les olvide, al final, darle una planchadita a vapor para que miren cómo quede de bonita. Porque si no le damos nuestro toque final, acuérdense que nuestras prendas no quedan igual de bonitas, ¿sí? Entonces, yo le di al final una planchadita a vapor para que las puntitas me quedaran bien. Y ahí está. ¿Sí, amiguitas? Pues es de ustedes. Las quiero muchísimo. Espero verlas muy pronto. Las quiero. Y nos vemos. Si les gustó este video, amiguitas, denle like. Suscríbanse, compartan. Y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Nos vemos en el día de San Díaz. Bye. Gracias.